¡Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal! Yo soy MKGrosser y como siempre teniendo un nuevo video Y llegamos al capítulo 4 de la campaña de Gears Tactics llamado Sobrevivientes Como pueden ver en esta misión vamos a tener a Coltrane ya en el pelotón Es básicamente un Coltrash Vault pero lo he modificado entre colores y le quité el casco y todo para que luzca un poco mejor Y vamos a llevarnos a Christina que básicamente es como... Como un soldado tipo de la armada la puse así en plan como más o menos Valkiria Así que gente, sin más que decir espero estén disfrutando de la campaña Vamos a ver cómo nos va en esta misión Uff, cada vez se ponen más difíciles las misiones Puede que nos hayamos topado con una forma de arreglar nuestra falta de personal El Comtac acaba de captar una llamada de ayuda en el Distrito Industrial Quienquiera que sea, debemos ayudarla Y quien sabe, tal vez podría ayudarnos a su vez Ok, vamos a ver Sobrevivientes 养os A At As As ¡Busquense su propio transporte, idiota! Ese yo creo que va a ser un nuevo personaje principal, ¿no? La ve mucho en los trailers. Sí, ¿eh? Ok, Colecito bebé. Lucha hasta el vehículo de los civiles. Ok, tú vas a bajar su boca. Esta vieja tiene un torretón. Bien, Gabe, tú vas para abajo. ¿Cuándo quieras? Cole, tú vas aquí. En espera. Y Sid va para ahí. Ok, veamos qué nos tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco locos. Pero qué camión tan grande para unos simples civiles. Es una plataforma minera. Cuenta con alojamiento, casco reforzado, una armería. Lo tomaremos. ¿Eso dices? Si eso fuera lo que quería decir, lo habría dicho. ¿Cómo nos podemos posicionar bien aquí? Ella va a quedar un poco expuesta, pero... Va a ser nuestra cobertura. Ok, Gabe, tú tomas eso. ¿Y tú, Cole? Vamos a jugar... ...de una manera defensiva. El que pase por aquí se muere. Tal cual. Uy, pero no tomó cobertura, Gabe. Madre, son un chingo más de locos. ¡Buen interés! ¡Arrojando plomo! Bien. Emboscada, papi. Qué bueno que me avisas porque no te veo. Seguimos nosotros. Me parece perfecto. Está bien. Sí. Necesitamos una granada. ¿Qué tan lejos la llegas? No. Cancela, cancela. Necesito movimiento primero. Ok, ahora sí. ¿Cuántos puedo matar de un solo, güey? A ver, a ver. No alcanzo a matar a los dos. Y bien. Ahí es el lugar. Triple, papo. Objetivo derribado. Objetivo derribado. Ok. Ahora. ¿Qué? Ahí quiero que des... Vigilando. Qué víxime. ¡Llévame allá! No, a ver Necesito que le dispare Skull Puta, fallé Pero bueno, con este wey Dale más Lo que necesito de gente es ir eliminando Y que no me triangulen Tú sigues cubriendo Que nadie salga de aquí Ok, este wey está lejos Realmente no sé qué está haciendo ahí No es tu día de suerte Desperdiciaron su oportunidad Los veo Bien Última ronda Bien, vamos bien, vamos bien Que valga la pena Ok Tenemos que eliminar Gente Tú Vas a dispararle a este wey Uff Que rico, claro que sí Cárgate, lo ganaste Y sigues cubriendo Toma Aquí estoy A ver, ¿qué, qué, qué? Ahí hay uno derribado Aquí Y este Y este Yo no sé No, 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 no No quiero que le dispares a él Quiero que le dispares A este Puta Le fallaste con ganas Cabrón Apoyo cercano Bien, gave Me voy a disparar Puta, pero andamos Me quedo sin municiones En serio Bien Puta, ¿me da desde ahí? Ese wey se murió Y ese wey está en plan cobertura ¿Qué dices? ¿Le puedes dar a ese wey? Estamos cerca No se dan Listo Está bien 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 Hay que cuidar las recargas Porque luego cuando Menos te lo esperes Como ahora Cole ya no tiene para recargar Ok, tú cúbrete ahí Y vamos a hacer que recargue también Ahora lo que no creo Es que solo nos quede Un locus Para pelear Hay que ver si hay más cajas Una vez que entremos al punto Pesado Pesado reportándose Entendido Si Ok ¿Quién es el más lejos? Te copio Oye Oye ¿Y no me puedo curar? ¿Alguien pidió un médico? Perfecto No No La verdad es que tú quédate ahí Estás bien ahí Total Solo es uno Y me está dando el tiempo Para Para ir avanzando Avanzando Ok Así veo un poco mejor el área Bueno Ni tanto Tú toma ese paquete Que no había visto Por cierto Gracias ¿Qué sigue? Afirmativo Ok Vamos a ver si le puede disparar ¿Tienes órdenes para mí? No le puede dar Gave Ok Con una pared Bien Me cubro aquí Tú Cole Creo que estás bien ahí Güey Entonces Fin del turno Se cambió ¿Pero qué crees? Pudo Estás a tiro Uy no Larva Uy no Larva No hay problema Bien Estamos en el sitio Ahora protéjanse Y atrinchérense Ajá Pues yo no sé de dónde Pero Estableciendo un perímetro A vigilar papitos Todos Sí Como no sé de dónde Van a llegar Sí Bien Sienten ese estruendo Las larvas se aproximan Uf Buena cobertura A ver Necesito curar A esta tipa Te escucho Sí señor Bien Tú Vas a cubrir Lo que sea Que salga de aquí En vigilancia De hecho Todos lo van a hacer Porque no podemos Hacer nada más Ahora Está bien De hecho Como no han salido Los del agujero Tengo los ojos Bien abiertos Y tampoco puedo tirar Una granada Ahorita que no está abierto Se aproxima más Locust Manténgalos alejados Del camión A la mierda Todos Putos Emboscada Papu No mames Ok Está por una Violento esto Muchachos Recercan los refuerzos Ok Otro agujero Hay que intentar Ir así A ver Cole Tú tienes una granada Listo para ellos Cierrame este agujero Por favor Granada de fragmentación Ah sí Cerrado En espera Bien Arrojando plomo Tú matas a dos Y recargas Ok Cole Tú Matas y recargas También No tengo municiones Sí Ya me di cuenta Dulces sueños Idiota Le diste Y pues van a venir De acá Así que Estableciendo Un perímetro Puto Habiese cargado Primero Con este Men Estamos cubiertos Aquí Uy no me olvidé De esos desgraciados Pero bueno Están lejos Otros granaderos Poca munición Ok Creo que Esos no No alcanzan A ninguno De los míos Pero los granaderos Creo que Sí le van a alcanzar A Gabe No Puta Casi lo matan Güey Ese güey Igual le va a disparar A Gabe Ay le falló Cabrón Qué buenísima Qué buenísima Ok Gabe Pero creo que Ajá Vas a tomar distancia Está bien Tú Intenta matar A este Bien Cabrón Nada mal Órdenes Tú cómo estás Tienes que recargar Voy a recargar Y luego dale Con todo Cabrón Y puedes Dale uno más ¿Por qué no? Y Colto Acábalo Bien Definitivamente Vas No Empálalo Como que Tengo ganas De clavarlo Just Pero no Mames No tiramos Granadas Puta Lo que sea Que vaya a salir Acá Cobertura También Puta Madre Ya hay dos Cubriendo Así que Tú te matas Ok Me queda el agujero Y un Tú sigues vivo Ok Todavía no puedo curar ¿Qué es esto? El aleda de objetivo Tiene una acción No activará Vigilancia Pues vigílate También Gave Tengo los ojos Bien abiertos Voltea a todas partes Llegan desde el otro lado Deben de ser los últimos Desháganse de ellos Vaya Eso es inteligente No No son los últimos Ahí hay cinco más Bro Allá vamos ¿Qué me estás contando? Vamos a curar eso Bien Cole A ti te Necesito que vayas por este paquete Si puedes Mira que tenemos aquí Y te regreses aquí Pesado en espera Tú tienes granadas Mujer No hay problema Vas a ir por acá Y quiero una granada A este hueco No, 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 no Lanzando granada Te voy a decir Valkiria Porque Se llama Cristina Queda poca munición Tengo que recargar Y recarga Esto está candente Pero tú ya te quedaste ahí Medio expuesto Wey No mames Se van a violar a Sid Sí, ya me di cuenta Debe de haber corrido Hay situaciones Muchachos Donde hay que darle back Manos a la obra Sí Necesito Necesito Disparo temprano Disparo con una bonificación de golpe crítico Estamos en tiempo prestado Necesito que recargue Y cubras todo lo que vaya a pasar ahí Puta, ¿qué hago? ¿Qué hago? No hay problema Ya hasta me siento más seguro No caeré tan fácilmente Si, pues te van a dar ni pedo Wey Tienes que salir de ahí Dale Cole Y te necesito vigilando Que los que no se deben de morir Son Gabe Y Sid, wey Son los principales Supongo que Cole tampoco Nadie debe de morir Están súper tocados, wey Puta, ese granadero Va a matar a alguien, wey Si, ya me di cuenta, wey Wey ¿Qué pedo? Necesita una mano No voy a matar a todos esos, wey En espera Necesito ayuda Necesitaré recargar pronto Estoy bien, estoy bien Ok Sigan derribándolos Ya era hora Sí Cole Listo para ellos ¿Cuánto tienes? Recarga primero que nada, wey Estoy recargando Ellos no sé si se pueden parar Pero puta Bien, cabrón No, a ver Puta Vamos a movernos primero que nada Sabía que iba a fallar, wey En estos momentos Debo usar la pistolita, wey Tampoco le di Se acabó el tiempo Aquí vienen Gabe va a volver a caer Hora de matar Lo que necesitaba Ok ¿Quién tiene granadas? ¿Quién tiene granadas? Estoy Fíjense cómo está Todos mis Mis Mi pelotón Está en rojo Bueno, no Voy a guardar las granadas Porque no creo Porque no creo que sea necesario Ahora A la mierda, wey A ver si este puto Ya se muere, wey Listo para ellos Muy bien Estoy perdiendo sangre Tú ya estás muerto Y lo revivimos Puta, wey Si me la están complicando esta vez Pero machín, wey Vamos, wey Tú datelos Bien hecho Vaya desastre Hasta nunca En camino Refugiarse Vigilando Te escucho Bien cabrón Te fuiste a la mierda Papu Buena estrategia, wey ¿Es tú? Heavy este pedo Gran trabajo La ubicación está asegurada Ahora Asegurémonos de que Todo se esté bien O sea, tu agradecimiento Esto no se acaba aquí Esta cola ahí ¿Con ellos? No Lo dejaron gordito, eh Ya sabes por qué Perfecto Hola, ¿qué tal? Parece que llegamos justo a tiempo Escucha, fascista Tu ataque de martillo Nos lo quitó todo Que no se te ocurra Que te demos las gracias Esto es lo que veo Agallas Pero sin disciplina De no recibir su llamada de auxilio Los habrían eliminado Podemos ayudarnos Únansenos Muy bien Esto es lo que yo veo A un montón de fascistas Perdidos tan desesperados Por cuerpos tibios Que quieren reclutar civiles Van a cazar a los locos locos Wukong ¿Qué sabes de él? Suficiente Los lugares a los que va Quiero ver Tal vez Por el precio correcto Pero el encendido no sirve Así que menos de que uno de ustedes Sea mecánico No iremos a ninguna parte Creo que conozco a alguien Él es mecánico, papu Ok, los Gears no sufren daño en tu turno ¿Cómo no van a sufrir daño, güey? O sea, ¿pretendían Que yo Pase esta misión Sin recibir daño? No, 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 no Están locos Están locos Ok, muchachos Pues así es esto Una misión más Y pues ya vamos subiendo De nivel al pelotón Así que ya saben Que si les va gustando La campaña de Gears No olviden dejar su like Suscríbanse al canal Si no están suscritos Y activen la campanita Para que no se pierdan De ningún capítulo Porque no sé Con qué frecuencia Los estaré subiendo Realmente es lo que Van a decidir ustedes Y déjenlo aquí En los comentarios Porque sirve que Pues me ayuda Me ayuda bastante Saber eso Así que muchachos Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Chau Si te gustó el video No te olvides De suscribirte al canal Y si ya estás suscrito No te olvides De picarle a la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo Suba un video Chau